Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo de SIEGUE Vamos a darle cañita a Nox Vamos a probar la nueva Nox Y bueno, la he probado ya algunas partiditas Me está gustando más de lo que me gustó la primera partida En cuanto más la voy probando más me va gustando Y creo que ahora es un buen momento de enseñarosla a vosotros Porque ya le he pillado un poquito el rollito De cómo funciona este pick Vamos a buildearlo muy a cooldown Y a la vez muy agresivo No vamos a ir No nos vamos a andar con tonterías, vamos a ir a hacer pupita Pero mucha pupita En plan, primero botas de cooldown, no mucho daño Después Kronos Pendant No mucho daño Pero hay que tener en cuenta que después Optaremos por más daño En plan penetración Una Tauti Quizá algo de Un Bancroftalon para un poco de robo de vida Y más Burd directo Bueno, que alguien viene o qué Si no aquí la liamos al final Bueno Yo digo que cojo el blue Ok Perfecto Buen combo Hemos hecho bastante rápido Este tío hace un montón de daño, por Dios Porque yo lo que daño No es que tenga muy buena jungla este bicho Precisamente Sin embargo El combo de tirarle el 3 aquí Y explotarlo Da bastante daño En la jungla Porque te puede Te puede subir encima la persona Como bien sabéis En lo cual te convierte en inmune Y intargeteable Es decir, que no te pueden pegar De ninguna manera Bueno, inmune el daño Diría que no Pero intargeteable sí Que bueno Semi-inmune, ¿no? Y bueno Aquí hay ratatos A ver Bueno con la ratita Bueno con la ratita Lo malo de este bicho Es que si no con B A ser uno con el dos Es imposible que haga daño Imposible 100% Porque es que la gente se escapa Pero ahí ¡Bum! Combo Más de la mitad de la vida Le hemos dado Ok Me limpiezo Level 5 ya Subió Nosotros vamos a subir en breve Ahí estamos Yo subí ya al mono también Mierda He tirado muy rápido eso Me gustaría intentar Ponerme agresivo Pero tengo que ir con cuidado Ah, que pena Qué pena, qué pena La ratita A ver si puedo enganchar a la rata No podrá tirar nada Ni siquiera el ulti Si le enganchó con el silencio Así que Tiene que ir con cuidado Con lo que hace Porque Le puede salir caro Digamos Está siendo bastante Pasiva Esta línea Están farmeando ahí Un poquito por detrás De nosotros Pero farmeando A ver si consigo darle ¡No! No le da bien ¡Oh, buena! Y con el ulti ¡Vamos, muere! Muerta Muerta la rata ¡Uh, justo! ¡Oh, ha muerto el mono también! Creo que la puedo matar Ahora sí le doy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muere tú! ¡Uf! ¡Dios! Le he dado durísimo Pero no la he conseguido matar Lástima Tiene que baquearse Perfecto Es un Es una win Para nosotros Una gran win Pero una win El hecho de que el baquee antes que yo Y él está haciendo Cooldown O sea, stacks Va a ir a por stacks Yo voy a ir a más early Yo voy a ir Acro nos penda en directo Eso nos dará más early que ella Tendremos más posibilidades De meterle combos El 2 y el 1 Muchas veces Todas las que podamos O consigamos Porque no es fácil dar Tampoco Pero, bueno Es lo importante Es lo que hay que tener en cuenta Cuidado ahí El monito Que hacen daño ¿Qué tienen? ¿Paranque en cada equipo, tío? ¿Esto de qué va? Uy, Cabrakan muere Cabrakan ha muerto Lástima Oh, shit Ahí está Muere, muere, muere Rata muere otra vez No No puedo creer que se haya salvado Qué suerte Qué suerte Voy a tirarme ofensivo A ver Le doy, le doy, le doy ¡Bumba! ¿Pero que lo mato ya a él? ¡No! ¿Morirá? ¿No muere? No muere, tío No muere Se ha quedado súper low ¿Cuánto me ha quitado? Él me ha quitado mucho más que yo a él Con el Book of Tut La verdad Mucho daño tenía Uf, qué barbaridad Bueno, yo ya tengo full cooldown Por lo cual tengo más presión Con las skills Pero ese ulti Me ha dejado cao Qué pena Sigamos, va Al lío He arriegado un poquito El Rata 2 Que se ha quedado súper low, tío Un poquito de suerte ha tenido Porque un hit Y moría 100% Pero bueno No pasa nada Seguimos Nox va 2-0 Y ya esa kill No me gusta dársela tampoco Aunque yo voy por encima en pasta Vale Otro dato importante Es que yo puedo tirar Más veces las skills Para farmear Y después para darle a ellos O hacer intentos de darle También para Vale Llega nuestro siegue Ahí está Buah, está muertísimo No me jodas Que salvo otra vez No lo puedo creer Se ha vuelto loco este tío Madre mía El Rata El Rata ese se está salvando Que no sabe ni cómo A ver Le doy, le doy, le doy Dios, me largo Está mi compi Mono Confiaba en ti Uf Bueno, voy a atacar a la derecha Yo ahora Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Tauti Vamos a por daño A saco ya Está enganchado Dios, no jodas Tío Todo el mundo se salva un kate Estoy haciendo buenos enganches Pero me está faltando Un pelín de daño Le he vuelto a enganchar Madre mía Estamos finos, eh Dando todo Joder Ok, a ver Uf Voy a tirar un ulti aquí Para hacer daño Madre mía ¿Muere ese tío? ¿Muere? Por Dios ¡Sí! Madre mía Ya ha tocado que muriera alguien ¡Una Rata! ¡Que muera! ¡La he enganchado! ¡La he enganchado! ¡Que muera! ¡Muere Rata! ¡Muere Rata! ¡Uf! Ha sido uno por uno Hay que irse Este está super low también Ups Uf Madre mía Que justito estamos salvando aquí ¡Uf! Está volviendo muy loca Aquí la peña Pero hemos salvado Pero hemos salvado Hemos salvado ¡Uf! Dos torres hemos tirado también O sea que bien, bien Por nuestra parte Ellos no han hecho absolutamente nada No han creado nada de presión Con... Con su siegue Que la hemos roto entre Yo y el Jumba Tranquilamente Mientras que nosotros No hemos llevado dos torres Tío Dos torres Mucha diferencia, eh Hemos sacado ahí bastante Se pille el eso Yo no lo quiero Porque tengo full cooldown Y ahora lo que quiero es daño Quiero la Tauti Para tener más daño Vamos a presionar aquí un poquito Mira Gasta el salto Be careful Dicen Eso es que puede venir alguien A ver si viene alguien o qué Madre mía Buen daño, buen daño A ver Uf, si le engancho con el 2 Es que le puedo hacer mucho daño, eh Ahí que gaste el saltito Perfecto Ha tirado ulti Uf, son muy locos, eh Se ha subido ahí a la rama En plan Súper asustado No veo nada Ok, va a morir, va a morir Por Dios Le he enganchado, le he enganchado Está muerta Por Dios Pero aquí hay mucha gente Socorro No, estoy muerto No me jodas Bata a los balanques No, se ha comido el torretazo O sea, se ha comido justo el stun En la torre, tío Qué desastre Qué desastre Qué hombre, qué hace Chocándose contra las paredes Está tarjeteando al tío Si se está chocando Contra la pared ¿Qué está haciendo, por Dios? Qué locura Vale, vamos al lío Tauti ya acabada Eso es daño, de verdad Y qué rápido llega ese balanque Nos ha jodido, eh La rotación esa Que han hecho ¿Puedo morir esa? ¿Básico? Buena, buena, buena Al menos se ha llevado uno No, ya era un desastre eso Ahora tenemos que defender La izquierda Vamos para allá Full cooldown y Tauti ya Tenemos damage, señores Tenemos damage Compraremos ahora Penetración Porque no tienen mucha resistencia Por suerte ellos, pero A ver Uff, sí le daba Me ha pegado esa con un bolazo Tírate, hombre, tírate Dios, muere tú aquí Rata, no No, me mata la rata ¿Pero muere él? Creo que sí No, otra vez se salva, tío Joder, se está salvando Todo el rato un canto Bueno, así ha sido 2x1 Es worth it Han pillado Y ahora vamos a por la penetración Vale Yo atacaría la right lane La verdad Creo que es una buena opción Para atacar A ver si presionan Sí, sí, sí Uff, cuanta pasta Pilla este pavo Con ese Limpiando ahí Y ahora voy para allá Tenemos que intentar tirar el fénix A ver cómo sale Y si se está ahí aún La izquierda Bueno, pues puede salir bien la cosa Entonces Voy rápido Tengo el ulti ready Lo tengo todo Esta ya tiene full cooldown La nox también Así que hay que ir con cuidado Con ella ¡Pumba! Volazo a los 3 Solo para hacer daño Madre mía Qué daño acabo de hacer Por Dios Muerto, tío Qué lástima Enganchado Muerto ¡Ah! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo ayudarle! ¡No! ¡Puta mierda! Bodyblock No No He intentado ayudarle Pero no podía hacer nada Enganchado Y muerto ¡Bum! A ver si le engancho ¡Ah! No le he dado Bueno, me piro Que no tengo mana Yo me piro Hemos robado buffo Voy a poner eso ahí Para que He silenciado Si alguien se acerca Y me largo En un principio aquí Vale, perfecto De lujo Vamos a comprar Esperos de Mago Ya Penetración Más daño todavía Mucho daño tenemos Pero en cuanto no se acabe La Tauti Va a hacer mucho más daño Que yo Salvo a un tanque Si tuviéramos tanque Claro No tenemos tanque No La Bracan La Bracan está comprando Full Damage Así que Bueno Por suerte Hacemos bastante daño Igualmente Así que Vamos a seguir Yo atacaría Middle Lane Creo que es un buen momento Para llevárnoslo nosotros Ya que tienen que defender Los minions de fuego Y demás O sea que Madre mía Ha explotado este bicho Ahí está el nuestro Mira una rata Ahí estamos ¡Uf! Dios Eso si es daño Voy a tirar Ulti Pero Usted está dentro de este Digo ¿Qué pasa? Que no puedo tirar Skill Y está dentro del Del Joder Ya no sé ni Cómo se llama El Cabracan Por Dios Salen los nombres Voy a vaquear Uf Eso se avisa Por Dios ¿Muere ese? Sí Ha muerto ¿No? Ha tirado a Aegis O algo raro No me jodas Inmune Inmune al 1 Es inmune a mi 1 Mientras está en su En su 1 Increíble Bueno han muerto todos aquí Salió bien Es inmune tío Get wrecked Bitch Bueno pues Os aprende Está muertísimo No podía escaparse del rata Ni de coña Y a ver Qué podemos hacer ahora nosotros No sé Si comprar Soul River Para Mapus No Compraré esto Que me da mucho daño Y pronto Y bueno Vamos a ver si podemos Bueno 69 minions Ha salido su bicho de la derecha Tendríamos que petarlo Los minions de fuego Le están dando bastante duro Por cierto Están rompiéndolo solo Yo creo que haría Attack Left Lane Sin pensarlo Eso se rompe solo Con los minions de fuego Si creamos presión En la derecha O sea en la izquierda Tendrán que venir a defender Así que estamos bien En cualquier caso Vamos allá Buena regeneración De mana que tengo Muy buena regeneración A ver si me puedo meter Dentro suyo Que no No se acerca a mí ¿Por qué huyes de mí? Vale Tanquea esto Perfecto tanqueo Tiramos Tranquidamente el Fenix Nadie defiende Uff El Caracan está muertísimo ¿Qué ha pasado ahí? Por Dios No veo nada Ah que lástima Por Dios Socorro Dios No No le da al que toca No Voy a palmar Vamos Vamos socorro Debería escapar De momento estoy bien Estoy bien Estoy bien Uy la derecha Que no la rompe Voy rápido Voy rápido Vamos Muere cabrón Explota ahí Muere Si Defendido Uff Menudo daño Y menuda defensa Por Dios Que mete ese balan Que no tiene nombre Ahora que yo también He metido un poquillo Se estarán quejando Yo me quejo de él Pero él se quejará de mí Vaya locura Compramos bits Quiero comprarme el red Que tengo un daño muy bestial El 2 de este bicho quita Un infierno O sea esto lo nerfearán Pero vamos Escala 1-1 O sea todo el daño Que le tengo Todo el AP que tengo Me lo escala en esa Qué ridículo O sea ahora tengo Más 570 entonces Más la penetración Voy a comprar Voy a comprar Mucho el River Y Se ha acabado el juego Esto directamente Help 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 Uff Como exploto Buah Les he dado a todos Ahí eh Míralo Míralo O ha explotado Esta gente Qué buena Qué buena Vamos 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 Yo he echado a este tío O no O me piro Muere cabrón Uff Ha explotado Ha explotado seguro Socorro No Me cago en la leche Tío La rata Qué pesado Ha muerto por eso Perfecto Ahí Ese balanque Está haciendo Uff Le ha hecho un red Le ha hecho un red Uff Qué buena Nuestro balanque Le ha reventado al otro Joder Qué re Están los minions Con el titán Por dios Podrían haber ido a finicear Pero sobraos Uff Mira, mira, mira Si es que está Está muriendo Contra los minions Solo Podrían que haber ido a finicear Todo directamente Ahora llega Ahora sale gente Así que más vale que huya Este hombre Eso no va a salir bien Yo creo Bueno, a lo mejor Finician Finician Perfecto Uff Si iba solo el mono No salía bien Pero hay el balanque A apoyarle ahí Finician GG Y buena partida No se hemos marcado La verdad Vaya daño Que tiene Nox Tío Creo que es puro daño Este bicho Pero Uff El 3 ese Le da un poquito de escape El 1 tiene poco rango No se, no se Creo que tiene potencial Por el silencio del 2 Sobre todo eso Yo creo que lo enrefearán Con el tiempo O sea Counterisis por ejemplo Tira el 1 Yo le tiro el 2 Está igual que no le den ni el daño Le he cortado su 1 Ya no tiene daño Y estoy metiendo una zona de área brutal 20k de daño hemos hecho en esta partida 10k más que la otra Nox Bastante más Y hemos ido a full cooldown Tío Para tener mucha utilidad No solo daño Sino utilidad Que es poder tirar más silencios Poder tirar más ultis Que nos apoya Poder escapar más veces con el 3 Y el 1 Que obviamente mete root Se ha descapado 20k veces la rata Porque era una rata Si no cualquier otro hubiera muerto Tira Como el ulti de Thor Pero en la mitad de tiempo O sea Eso lo nerfearán seguramente también la rata El tiempo del ulti Porque lo tira demasiado rápido Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego